Listo, Lina María. Entonces hagamos una cosa. Coloquemos por favor a todo el mundo en mute para poder que no vayan a interrumpir a Dani. Bueno, mi gente, buenos días a todos. Es un gustazo que estén aquí con nosotros el día de hoy. Espérame, llevan un segundito. Dale a mute. Y Dani también, ahora sí. Dani, ¿puedes hablar? Perfectamente, sí, señor. Excelente, excelente. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, buenos días a todos. Un placer tener tantas personas aquí el día de hoy para aprender de un excelente profesor. De verdad que Dani Manzano es no solamente un profesional y muy conocedor del tema de título, sino que es un excelente profesor. Es capaz de dar el mensaje claro y ayudarnos a entender todos estos cambios que están sucediendo en el contrato. Antes de presentar a Dani, quiero lanzar ya formalmente la buena nueva para todo el equipo de Fortex. Y es de que el día de ayer ya se firmó el acuerdo con Hamilton Home Loans para que todos los realtors que pertenezcan a Fortex Realty y estén comprando casa para ustedes y hacen el préstamo con Hamilton Home Loans. Hamilton no va a cobrar el processing fee, que es como de $1,500, $1,800 dólares. Llegamos a un convenio con el banco y como beneficio para los realtors de Fortex, a partir de ya, ya oficialmente, tienen ese descuento. Entonces, para que sepan la buena noticia para todos los realtors de Fortex en este momento. Felicitaciones a todos y también muchas gracias a Hamilton por ese beneficio, descuento, oportunidad o en fin. Bueno, listo. Ahora sí, quiero darle entonces la bienvenida formalmente a Dani, Dani Manzano, dueño y fundador de Apple Tower. Apple Tower es la compañía de título preferencial de Fortex Realty. Es con la que ya llevamos trabajando varios años. Nos manejan todos el tema de los escrows y la mayoría de los cierres los estamos haciendo con Dani. Dani, bienvenido. Es un placer, amigo mío, tenerte aquí y estamos listos para aprender de ti. Eso, Gio. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Gio y Lina, por la invitación, por abrirle las puertas de Fortex a la familia de Apple Tower. Somos de verdad bendecidos y es un honor ser parte de esta bella familia de Fortex. De verdad que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Mira, estamos viendo live por Facebook también. Acabo de conectarlo. Entonces, si de pronto alguien tiene algún problema, ya vamos a estar también ahí en Facebook. Excelente. Perfecto. Aquí me están haciendo por privado que si los que no son los realtors que hay aquí, que no son de Fortex Realty, que si pueden también tener ese beneficio. Llámenme. Les voy a colocar mi número aquí para que me llamen y podamos hablar del tema. Listo. Buenísimo, buenísimo. Gio, qué buena, qué buena cosa esa. Excelente, excelente. Ojalá, ojalá muchos saquen provecho de eso, que es, es, pues, un savings considerable. Así que buenísimo. Sí, imagínate, mil quinientos, mil ochocientos, mil trescientos dólares. Es interesante y es un beneficio que no se obtiene fácilmente en cualquier otra parte. Así es. Mínimo el televisor de la sala sale ahí. El de 70 pulgadas. Es verdad, es verdad. Qué bueno, qué bueno, bueno. De verdad que nuevamente, Gio, gracias, Gina, por la invitación. Y de verdad que hoy tenemos un tema que es muy, muy, muy interesante. Y como dice Gio, la intención es tratar de ponerlo, de ponerlo, de digerirlo de la mejor manera, de la forma más fácil, de la forma que entendamos y de la forma que nosotros lo estamos viendo en nuestro día a día. Y entonces es muy importante saber los cambios que se hicieron. Son muchos, pero nada difícil de entender. No quiero que se asusten porque la verdad son cambios para bien. Son cambios donde ustedes pueden ver la asociación de realtors trabajando para ustedes, modernizando el contrato, trayendo cosas de la vida, de la vida moderna al contrato. Estos contratos los vemos que se revisan cada par de años, pero esta revisión que le hicieron ahora es una revisión muy, muy, muy interesante. Yo sé que Gio va a estar enfatizando en algunas diapositivas donde haya necesidad del énfasis, pero es muy importante que ustedes conozcan todos los temas que vamos a tratar hoy. No vamos a tratar los writers que se juntaron o que se hicieron nuevos o que se cambiaron, a excepción de uno solo que vamos a mencionarlo al final de la presentación. Pero vamos a tratar los cambios más importantes del as is contract. Hay otro contrato que también también tuvo cambios, pero es el contrato que no se utiliza en nuestra vida en nuestra vida común. Así que vamos a enfocarnos únicamente en lo que es el as is contract. A mí lo que me gusta y son unos zapatos difíciles de ponerme con la introducción que dio Giovanni, pero muchísimas gracias, Gio. Y vamos a tratar de enseñar de la mejor manera. Siempre lo digo, siempre, siempre, siempre comienzo todas las presentaciones diciendo si nosotros aprendemos una sola cosa en el día, somos unas personas millonarias. Yo espero que hoy aprendan muchas cosas en el día. Así que vamos, vamos adelante y vamos, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Correcto. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por el chat y yo se las hago a Dani. Perfecto, Gio. Exacto. Eso era lo otro que te iba a preguntar, Gio. Tú vas a estar pendiente del chat, ¿verdad? Sí, yo voy a estar pendiente del chat. Yo lo hago, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, entonces, todos pueden, Gio, pueden ver mi pantalla perfectamente. Sí, la estamos viendo perfectamente. Entonces, dentro de lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de las, de las, de la lista de los documentos que fueron revisados. Eh, para efectos de que ustedes sepan que, cuáles son las revisiones y cuáles son los writers, los, los, las enmiendas, los adendas, eh, que añadieron al, a la lista de formas de la asociación de realtors, ¿ok? Vamos a hablar de, de las revisiones, eh, principales, eh, que nos afectan en nuestra, en nuestras transacciones diarias. Vamos a hablar, eh, 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 propiedad personal, vamos a hablar de lices, vamos a hablar de, de, de muchas cosas que nos afectan en nuestro, en nuestro, en, 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 en la forma como debemos redactar los contratos. Y, adicionalmente, nos vamos a concentrar la, la mayor parte de la presentación en la contingencia de financiación. La contingencia de financiación es la que más cambió y, por lo tanto, la que, la que yo quiero y la que Gio también quiere, de que ustedes entiendan de la mejor manera. Que sepan, eh, como decimos vulgarmente, de la P a la P a la P a, eh, todo lo que tiene que ver con la contingencia de financiación. Porque aquí es donde tuvo el mayor cambio y es, es el cambio que tenemos, tenemos que, eh, entender perfectamente. Además de eso, hubo otras, otras revisiones adicionales al contrato que son mínimas, pero también nos afectan y, y también las vamos a, las vamos a hablar, eh, hacia el, hacia el final de la, de la presentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lista de las revisiones, ¿ok? Eh, se revisaron dos contratos. El primer contrato es el que vamos a estar tratando la, 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 la presentación completa, de hecho. Que es el ASIS Residential Contract for Sale and Purchase. El, el, el Florida Realtors, Florida Bar ASIS 6. Vamos a estar, eh, hablando principalmente de ese. Pero como estamos hablando de la lista, quiero dejarles saber que también hay otro, el, el, el contrato normal, el que se utilizaba antes, el Residential Contract, que no es ASIS, que tiene, eh, límites de reparaciones. También tuvo unos cambios, los cuales no vamos a tratar, pero les, se los, se los hago de manera informativa por si quieren revisarlo, por si quieren leerlo, o por si están, eh, en alguna transacción donde, donde no quieren que usen el ASIS Contract para que lo revisen. Eh, tenemos revised, eh, writers. Eh, los writers son los que va, van a, junto al, al contrato. Hay contratos que tienen writers, hay contratos que no tienen writers, dependiendo de, el tipo de propiedad, dependiendo de lo que se esté negociando dentro del contrato. ¿Ok? Tenemos uno que es el único que vamos a tratar hacia el final de la transacción, que es el Homeowners Association y Community Disclosure. Esto es un writer donde, eh, de hecho me sorprende muchísimo que se hayan demorado tanto en hacerle unas revisiones. Eh, nosotros aquí, en, sobre todo en el sur de la Florida, tenemos, eh, propiedades que no son condominios, eh, pero que requieren de la, de la, la aprobación de la asociación. ¿Ok? Eh, nunca antes se había, eh, insertado la contingencia a través de un writer hasta ahora que lo, que lo, lo insertaron. Vamos a hablar un poquito de eso, del cambio del Homeowners Association, para que ustedes entiendan, que me parece que es un cambio fenomenal, y nuevamente, súper demorado que lo hayan hecho hasta ahora, pero bueno, ya está hecho. Eh, también el FHA y Atendom, eh, hubo, tuvo unos pequeños cambios, no lo vamos a tratar en la, en la, en la presentación de hoy, pero, eh, para que ustedes sepan que cambió, al igual que el Right to Inspect and Right to Cancel, eh, al igual que el Pre-Closing y el, el Pre-Closing by Buyer y el Post-Closing by Seller. ¿Ok? Esas dos formitas, eh, tuvieron unos cambios, revísenlas, el Sell, el Sell of Buyer's Property también, eh, tuvo un cambio, y de hecho, eh, ahora tenemos, eh, la incorporación de este writer en la contingencia de financiación, lo cual vamos a hablar un poquito, un poquito acerca de eso. Eh, además de esto, tenemos nuevos writers que la asociación de realtors ha sacado, eh, tenemos uno que, eh, es interesante también que, que, que nunca lo habían sacado, pero es el Addendum de Mold, eh, habla referente a, eh, a lo que tiene que ver con Mold en la transacción, no lo vamos a tratar hoy. Eh, también está el, el Seasonal and Vacational Rental After Closing. Esto es un, eh, un writer que lo han adjuntado al contrato, obviamente para adaptar el contrato a lo que es, a lo, a lo, a lo que estamos en el tiempo moderno. Eh, eh, Airbnb, VRBO, cosas que no eran un factor, no eran un factor hace tres, cuatro años, pero sí, sí son un factor hoy en día. Así que eso es, eso es algo bueno que la asociación de realtors ha traído, ha traído a colación. Tenemos el PACE Disclosure, que es, eh, 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 es algo también que me parece muy interesante que lo hayan traído. A colación no vamos a hablar de eso durante la transacción, pero les quiero explicar un poquito en qué consiste. El PACE, eh, los PACE, los PACE, los famosos PACE Loans, es, eh, son, eh, unos préstamos que entidades gubernamentales le han, le han otorgado a los, a los homeowners para hacer reparaciones dentro de la propiedad, como reparaciones en los vidrios, reparaciones en el techo, eh, reparaciones, eh, baterías que quieran poner, generadores, eh, ellos financian muchas cosas. Eh, y la forma de repagar, en vez de ellos, ellos les prestan el dinero para hacer las reparaciones, el vendedor, eh, recibe, eh, ese dinero para completar las reparaciones, y el repago de ese préstamo que le dieron a ese homeowner no es mensual, es una vez al año, y lo ponen como parte de los impuestos. Entonces, eh, es muy importante, eh, o se estaba ya dando, esto, la, la, eh, la popularidad de esto, de este tipo de préstamos, ha incrementado en los últimos dos o tres años, y, eh, ahorita es que estamos viendo de que esos vendedores, como es un mercado de vendedores, eh, ahorita estamos viendo que esos vendedores que hace dos, tres, cuatro años hicieron este tipo de préstamos, están vendiendo sus casas ahora, y se están viendo en la obligación de tener que decirle al comprador, señor comprador, está esto, eh, yo hice este préstamo que lo, eh, es parte de los impuestos, eh, y cuando siempre, cuando es financiado, cuando el comprador está financiando, se va a requerir de ese, del, del pago de ese préstamo, aún cuando sea parte de los impuestos. Entonces, es muy importante, esto es un disclosure nuevo, que salió, y que, eh, eh, habíamos visto que se presentaba para inconvenientes en el cierre, ahorita, pues, ya no, ya no es una opción, la compañía de títulos siempre va a descubrir este tipo de, este tipo de préstamos, dentro del estudio de título, y por lo tanto, va a requerir que se pague en el momento del cierre. Así que es, es muy importante el, eh, que sepan en qué consiste el Pace Loan, y que sepan de que si tienen algún cliente que tiene un Pace Loan, si tienen un listing que, eh, tiene un Pace, un Pace Loan, hay que dar este disclosure, para que el comprador sepa de qué se trata, y que esto es parte de un, de un préstamo que benefició al vendedor. ¿Ok? Gio, ¿tú quieres añadir algo? Eh, no, que varios, los realtors de Vortex, el contrato ya está en Dat Loop, así que lo, lo, si tienen pues doble pantalla o algo, ya lo pueden ver en, en el Dat Loop ahí actualizado, para que lo sepan. Perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos, vamos a comenzar con los cambios. El primer cambio del que quiero hablar es de propiedad personal. Eh, cuando nosotros estamos, cuando ustedes están haciendo una compra-venta de real estate, eh, en el precio de venta siempre se, se incluye cierta propiedad personal. Eh, propiedad personal, la, la mayor parte de esta propiedad personal que siempre es transferida es todo lo que está pegado, todos los fixtures que están pegados a la propiedad, como los gabinetes, eh, es el fixture más común, pero además de eso, está, eh, siempre se incluyen appliances, eh, o, o por lo general, ¿no? Siempre, pero por lo general, se incluyen appliances, nevera, estufa, lavadora, secadora, eh, microwave, etcétera, etcétera. Con esto, lo que les quiero decir es que ahorita el, el nuevo contrato ha añadido productos, eh, productos modernos para, eh, como parte de la propiedad personal que se está transfiriendo, ¿ok? Y además de esto, ha borrado productos que ya, ya están outdated, ¿ok? Los que tienen el, los que tienen el contrato enfrente, estamos hablando de la, de la, lo que es la línea 18 y 20, ¿ok? En el primer párrafo es donde ustedes van a ver el, 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 la propiedad personal que se está transfiriendo y, eh, en pantalla, de hecho, ustedes lo que van a ver, eh, tengo varias diapositivas que en la pantalla ustedes van a ver el, 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 un excepto del, del párrafo y lo que está en rojo es lo que están añadiendo Y en algunas diapositivas ustedes van a ver que tengo, eh, tengo cosas que están, eh, tachadas para que sepan qué es lo que se está borrando del contrato, ¿ok? En, en, en este punto para comenzar, el, el, lo que está en rojo, se lo voy a leer, es thermostat, doorbells, television wall mounts, television mounting hardware, eh, security gate and other access devices, mailbox keys and storm shutters, storm protection items and hardware. Todo lo que significa personal property, además de lo que estaba en el contrato anterior. Me, se me hace muy, muy, eh, muy extraño que no hayan añadido, eh, otro tipo de cosas como lo, como lo es el washer y el dryer, que aún siguen sin estar, así que deberían siempre, eh, añadirlo igualmente, ¿ok? Eh, ¿cuál es la razón por la cual añadieron esto? Antes, hacía, antes, y le estoy hablando de hace tres, cuatro años, cómo cambia el mundo de rápido, pero hace tres, cuatro años, los termostatos Nest no eran tan populares como lo son ahora. Entonces, eh, ni tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y también sabemos de que, eh, el costo de un termostato Nest no es el mismo costo de un termostato análogo, eh, que, que únicamente marca la temperatura y se tiene que mover manualmente, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un termostato que cuesta trescientos, cuatrocientos dólares, eh, versus un termostato, los termostatos anteriores que costaban veinte, treinta dólares. Entonces, eh, para, 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 para añadir a eso, también tenemos doorbells, timbres. Anteriormente teníamos un timbre que era un botón y sonaba, ¡ping! Ahorita tenemos ring doorbells que tienen cámara, que tienen todo tipo de, de, de tecnología sofisticada que, pues, el comprador los está viendo en el momento que, que ve la propiedad y espera de que todo eso se vaya a transferir junto con cuando, cuando se haga el cierre, ¿no? Que vayan a sacar, a sacar el termostato y le vayan a poner un termostato, un termostato análogo, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, eh, eh, es, aquí es la, el primer cambio que estamos viendo como la asociación de realtors está trabajando para ustedes, trayendo productos, eh, que ya lo vemos en nuestra, en nuestra vida, en nuestra vida diaria, los están, los están incorporando en el contrato que anteriormente no lo estaban, ¿ok? Esto, 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 obviamente, yo sé que estamos hablando de los cambios del contrato, pero quiero hablar de la importancia de que si ustedes ven algo de propiedad personal y asum, lo que quiero decir es que no asuman que todo está siendo transferido con el real estate, ¿ok? Nos pasa a todos, eh, una, una pareja, me pasa a mí lo que, lo, si yo estoy viendo propiedades, eh, lo que yo veo en una propiedad es completamente distinta a lo que mi esposa ve en la propiedad y lo, y lo que para ella tiene un valor, ¿ok? Entonces, les digo esto porque si ustedes ven que alguna de la, de la pareja o alguna, alguno de los compradores se enamora de, de un candelabro o de, o de una lámpara, por muy sencilla que sea, asegúrense de que si es una, si es algo importante para el comprador, sea algo que esté mencionado en el contrato como propiedad personal que va a ser transferida, ¿ok? Lo mismo le digo, si ustedes tienen un listing y tienen una lámpara que es muy sencilla, pero tiene un valor sentimental para el vendedor, muy importante, ¿ok? Asegúrense de excluirla en la propiedad personal. Yo sé que, que Giovanni probablemente me va a interrumpir aquí con esto porque, eh, para él como broker también es muy importante que ustedes entiendan esto. Sí, 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 es supremamente importante, eh, saber manejar ese tema, demasiado, demasiado importante. Y, por ejemplo, ahorita en estos días, eh, mandamos una oferta y tenía precisamente el ring y el comprador le dijo a, a, a la realtor de que la razón por la cual le gustaba la propiedad bastante era porque tenía ya el ring colocado y instalado. Y resulta que el ring no estaba incluido en el listing. Y tocó entrar a renegociar el tema después de estar ya bajo contrato. Entonces, siempre es muy importante colocar en el contrato desde el principio todas las cosas que vayan a ser parte de la compra. Supremamente importante. Así es, así es, asia, los, los, los devices de seguridad, security camera devices, eh, si tienen, si la propiedad tiene tipo de cámara, asegúrense de incluirlos si quieren, pues, si el comprador está, está interesado en, en, en adquirirlos, ¿no? Porque eso no está incluido dentro de la propiedad personal que tiene como default en el contrato. Así que los security cameras es muy importante. Por otro lado, tenemos las monturas de las televisiones. Ahorita ya, y hemos estado viendo, porque obviamente antes teníamos televisores que eran gabinetes, ¿no? Prácticamente unos gabinetes y entonces se sobreentendía que no estaban pegados a la propiedad. Luego se hicieron los flat panels que estaban en el piso, pero los compradores se los llevaban. Entonces ahora los flat screens, de que no tienen rueditas, sino que la popularidad de ponerlos en la pared, prácticamente diría yo que todas las casas tienen un flat screen pegado en la pared. Porque ahorita las monturas de la televisión las tienen que dejar. Eso lo ven en la diapositiva que tienen en la pantalla. Tienen que dejar las monturas de la televisión. Se pueden llevar el televisor, pero las monturas las tienen que dejar. Entonces si tienen una montura que es especial porque sale y hace un ángulo y el vendedor se la va a llevar, pues asegúrense de que esa montura en particular sea excluida de la propiedad personal, ¿ok? Y las razones por las cuales agregaron este párrafo o estos productos dentro de este párrafo es, nuevamente, viendo las necesidades de la vida moderna y los están incorporando al contrato. Así que me parece excelente, pero es importante que ustedes también lo entiendan para que sepan qué están incluyendo si están vendiendo y qué están esperando que el vendedor les incluya si están comprando, ¿ok? Siguiente diapositiva. Gio, tú me interrumpes si tenemos alguna pregunta en el chat. Sí, no te preocupes, estamos bien. Perfecto. Ok. Ok. Párrafo 4, vamos a la línea 40 del contrato y nos dice párrafo 4, closing y closing date. Dentro de los cambios de este párrafo, lo que nos hicieron, primeramente retitularon este párrafo llamándolo closing y closing date para saber cuándo se consumaba el closing, cuándo, cuándo tenemos listo, cuándo se considera que el closing ha sido un éxito, ¿ok? En el contrato anterior no estaba la palabra closing sola, entonces lo hicieron, ahorita lo ven, déjenme poner aquí el laser pointer, ahí los están viendo. La palabra closing no estaba anteriormente y lo pusieron de primero y con mayúsculas para que sepan y sea fácil de identificar para las personas que puedan ir directamente a este párrafo. Lo siguiente que hicieron con esto es que definieron o añadieron a la definición de cierre algo muy importante, que es cuando los fondos requeridos para el cierre hayan sido recibidos por la agencia de títulos, ¿ok? Y además, lo que sí estaba anteriormente, cuando los documentos del vendedor hayan sido entregados. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque tenemos un comprador que dio el dinero y el dinero ya lo tiene la agencia de títulos y tenemos un vendedor que firmó sus papeles y se los entregó a la agencia de títulos, pero ya son después de las 5 de la tarde y entonces la agencia de títulos no puede mandarle el dinero al vendedor, ¿ok? Ya es cuestión de que el desembolso de nuestra parte va a ocurrir al día siguiente por cuestiones de banco, ¿ok? Pero es importante que sepan de que ahora el cierre ya está concluido en el momento que, número uno, el vendedor entrega sus documentos y, número dos, la compañía de títulos recibe el dinero, ¿ok? Importante que sepan de que no es cuando el comprador va al banco y ordena de que le hagan el giro bancario, ¿ok? Si el banco no manda el giro sino hasta el día siguiente porque al manager se le olvidó aprobarlo, que me ha pasado, quiero que sepan que ha pasado y pasa muy frecuentemente, ¿ok? Eso, el comprador, para efectos del comprador, el comprador no ha enviado el dinero, ¿ok? Y puede estar en default dentro de este párrafo, ¿ok? Es muy importante que lo entiendan, ¿ok? Los compradores muchas veces van a los bancos, ordenan, hacen el requisito para el giro bancario y el giro no sale de inmediato, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque pienso que es muy importante que cuando ustedes tengan la situación le digan a sus compradores, señor comprador, no solamente vaya a su banco y haga el wire, sino que déjele saber al manager que es un wire para la compra de un real estate y necesita ser aprobado de inmediato. Muchas veces los branches, Bank of America, Wells Fargo, TD Bank, todos los branches comunes que vemos alrededor, Chase, ellos reciben todas las solicitudes de los wires y una vez al día a las 2, 3 de la tarde, el manager se sienta y aprueba todos los wires que ese branch recibió, ¿ok? Entonces, al menos que sea uno que el comprador específicamente le diga, señor manager, necesito que me apruebe este wire de inmediato. Entonces, se los digo porque bajo esta cláusula, el closing no está consumado y el comprador no cumplió con todos sus deberes, sus responsabilidades, hasta que la compañía de títulos reciba el dinero, ¿ok? Entonces, no podemos decirle a un vendedor, señor vendedor, ya mi buyer fue e hizo su wire. Si la compañía de títulos no lo tiene, no está considerado que el closing está culminado, ¿ok? Tampoco el vendedor puede declarar en default si cierran después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, que muchas veces tenemos de que vendedores quieren decirle a los compradores, señor comprador, usted está en default porque yo, vendedor, no recibí mi dinero el día de cierre que es hoy, ¿ok? Entonces, la definición es no que el vendedor reciba su dinero, sino que el dinero esté recibido por la agencia de títulos el día del cierre, ¿ok? Y las dos cosas, tanto el dinero del comprador como los documentos firmados por el vendedor deben estar en las manos de la agencia de títulos. Esto es en cuanto se refiere a los términos del contrato, pero también tenemos muchas transacciones que son financiadas, ¿verdad? Y requieren de una tercera aprobación para el desembolso, que es siempre el famoso funding authorization, funding number, que se da con algunos bancos, donde el banco después de cierre requiere que nosotros le mandemos documentos para que ellos revisen y nos den la autorización final para desembolsar el dinero. Esto no va a cambiar ese proceso, únicamente está cambiando la definición en el contrato de lo que es la palabra closing, ¿ok? Aquí es donde es tan importante setear las expectativas correctas con nuestros compradores de que las llaves de la propiedad no necesariamente nos las van a entregar al instante en que estemos firmando el cierre, sino que hay un proceso después de cerrar, después de firmar que la compañía de títulos tiene que mandar la documentación al banco y el banco tiene que autorizar y la compañía de títulos recibir los fondos, pero es importante no dejar que el cliente llegue a la mesa de cierre con una expectativa de que va a recibir las llaves, simplemente porque es un dolor de cabeza innecesario para nosotros. Y tratar de no cerrar un viernes, por ejemplo, los viernes o fin de mes, que los viernes después del mediodía o el último día del mes es muy complicado. Entonces, cuando estemos mandando las ofertas, prever como esas fechas y estar más concentrados en qué fecha es más conveniente cerrar o en fin. Así es, así es. Y eso, desde un comienzo, desde que redactan el contrato, tratan de poner un cierre, obviamente que no sea viernes y preferiblemente que no sea fin de mes. Yo sé que por muchas razones quieren que sea fin de mes, gente que se está mudando, gente que ya pagó hasta fin de mes y no quieren perder los días de renta que ya pagaron, pero hay que ver el bigger picture y pienso que un buen contrato comienza con una buena selección de fecha de cierre. No viernes y no fin de mes. Traten de que, pues, si no es el 30, que sea el 28, pero créanme que hace una diferencia porque el 30 están todos los bancos tratando de cerrar los préstamos que no pudieron cerrar el resto del mes para el pago de las comisiones. Así que, buenísimo repunte, Gio. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, seguimos a la siguiente diapositiva. Esta me encanta porque dentro del párrafo, lo vemos en la línea 55, dentro de este párrafo, había una extensión de la fecha de cierre. Cuando hicieron el TRIP Law, que es el Truth and Lending and Response Integrated Disclosure, cuando sacaron el Closing Disclosure, salieron los, la regulación, que es el CFPB, que significa, aquí lo tienen, Consumer Financial Protection Bureau. ellos fueron los que crearon el famoso Closing Disclosure. Eso es un ente que regula, que regula tanto a los bancos como a las agencias de título. Entonces, dentro de este CFPB Regulations, a los bancos, una vez que les, los clientes aplicaban para un préstamo, el banco tenía un número de días para entregarle los disclosures. Entiendo que son tres días para entregarle los Loan Disclosures. Dentro de esos Loan Disclosures, el cliente debería, debería ser notificado de sus términos del préstamo, de la tasa de interés que le están ofreciendo, los gastos de cierre que están estimando que pueda incurrir, si tiene un Pre-Payment Penalty o no, si el préstamo es asumible, etcétera, etcétera. Esos son los Loan Disclosures. Pero aparte de eso, el CFPB también dijo dentro de su regulación no solamente que los lenders tenían que darle un disclosure en cierto número de días después de la aplicación, pero el lender en sí y no es una, contrario a lo que mucha gente piensa, no es una regulación para los title companies, sino más que todo para los lenders. Los lenders tienen que darle los números finales a los compradores al menos tres días antes de la fecha de cierre. ¿Ok? Entonces, esta cláusula fue añadida en el contrato precisamente por si los lenders necesitaban tiempo adicional para este disclosure, ya sea de los disclosures originales de la aplicación o más que todo el closing disclosure final. Si el banco no tuvo tiempo, si el banco, por decirles un ejemplo, si el banco le hizo el clear del préstamo el día de hoy y el cierre es mañana, entonces, esta cláusula automáticamente extendía el contrato porque el banco no pudo entregar ese closing disclosure los tres días que requiere la ley. Ahora, mucha gente se estaba tomando provecho o estaba malinterpretando los términos de esta extensión automática. No solamente compradores, sino bancos, realtors, title companies, mucha gente malinterpretando la extensión automática. Entonces, ahorita con estos cambios me parecen fenomenales porque añadieron primeramente, pues, le bajaron de siete, de diez días, como lo ven en pantalla, se lo bajaron a siete días, ¿ok? Porque nunca, nunca realmente se necesitaban diez días, no era necesidad de diez días. Casi siempre la extensión es porque el closing disclosure no salió a tiempo y el closing disclosure son tres días únicamente lo que se necesitan para poder consumar ese cierre. Entonces, lo bajaron a siete en caso de que el lender tenga que hacer un re-disclosure y tenga que comenzar el tiempo de aplicación a contar otra vez. Son tres días de aplicación y luego tres días para el closing disclosure. Entonces, ahí están los siete días sin ningún problema. Pero, además de esto, lo interesante aquí es que la extensión, esta extensión automática definieron específicamente, lo ven aquí en rojo, en la pantalla, de que únicamente esta extensión va a ocurrir, número uno, si el contrato está sujeto a financiación. Punto. O sea, porque antes estuviese o no estuviese sujeto a financiación, se prestaba para mala interpretación de que había una extensión automática dentro del contrato. eso no es cierto. Ahora, esta extensión, se tienen que cumplir estos tres. El primero es que el contrato está sujeto a financiación. El segundo es que el loan approval fue obtenido. El comprador obtuvo su aprobación de crédito. Y número tres, que es donde está el veneno, que lo llamo yo, es que el underwriting está listo. No podemos llegar y llamar de que hay una cláusula de extensión automática porque el banco no está listo. Y entonces muchos bancos estaban aprovechando de esta extensión diciendo necesito dos días más porque el closing disclosure nada más pudo emitirla hoy y el cierre por contrato es mañana y no voy a poder hacerlo por cuestiones del CFPB. Está bien, eso es cierto, pero ahora hay que mostrar de que el underwriting está listo. O sea, que el cliente está clear to close. Es muy importante. Sin que el cliente esté clear to close no se puede llamar a esta extensión automática. Esto, lo que ve el último puntico hay que ver de que estos realmente se prestaba para mala interpretación de parte del comprador, de parte del lender, de que había una extensión automática de cierre de 10 días y no es así y me alegra que lo hayan definido de esta manera. Ya ustedes saben que esta extensión únicamente ustedes pueden llamar a esta extensión si la dilatación del cierre es porque realmente el lender no tuvo tiempo de mandar ese closing disclosure tres días antes del cierre. Yo no sé si tú quieres añadir algo aquí. Sí, aquí está preguntando Mayra Mayra Rivas que si en caso entonces de que el lender no esté listo si se puede pedir una extensión o no. Creo que tú la respondiste al decir de que se tienen que cumplir estas cláusulas para que la extensión sea automática pero siempre en cualquier momento durante el proceso se pueden pedir extensiones si las partes están de acuerdo. Ya sea me ha pasado donde el mismo vendedor pide una extensión porque ellos mismos están de pronto comprando una propiedad y se tienen que quedar unos días más en la propiedad entonces el mismo vendedor ha solicitado también extender el día del cierre siempre y cuando las partes estén de acuerdo se puede hacer de lo que se habla esta cláusula es para que haya una extensión automática que es diferente creo que respondo Mayra si respondí tu pregunta me dejas saber por favor ah sí respondí a la pregunta gracias Dani perfecto perfecto bueno gracias Gio definitivamente si no están estas tres las tres que tienen en pantalla listas ustedes a lo mejor lo que tienen es que pedir una extensión del loan approval que eso es distinto entonces pero nuevamente Gio y yo también me voy a cansar de decírselos todo es negociable y si ustedes requieren un par de digitas más pídanlos pídanlos no se tomen en riesgo porque podemos poner en riesgo el dinero de nuestro cliente y eso no es bueno correcto yo hoy tengo yo hoy en este momento tengo un cierre que estaba supuesto haber sucedido hace un mes atrás y ya me tocaba hacerle extensiones tres veces y bueno las hemos podido negociar pero hemos logrado hacer las extensiones para mantenerlos dentro del contrato importantísimo importantísimo bueno gracias Gio por compartir ok que más tenemos acá vamos a ver la siguiente diapositiva occupancy and possession esto también es es importante el lo lo que le tengo que decir con esto es que esto es la cláusula que nosotros usamos esto está en el párrafo 6 perdonen que no puse el número de línea pero está en el párrafo 6 Gio tienes ahí el contrato sabes qué línea es en la línea 72 la línea 72 gracias disculpen que no lo tengo no lo tengo en pantalla pero la línea 72 esto nosotros cuando estamos ya sea representando a comprador o vendedor y hay un inquilino en la propiedad que el inquilino se va a quedar viviendo en la propiedad después del cierre porque tiene un contrato ok nosotros seleccionamos este párrafo el párrafo 6B donde se sobreentiende de que hay un inquilino que se va a quedar después del cierre ok esto es muy importante porque esto quiere decir que aun cuando el comprador vaya a recibir el título de la casa la escritura ok el comprador no va a recibir posesión de la casa el comprador no va a recibir las llaves ok y entonces créanme que he estado he estado en 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 transacciones donde porque no seleccionaron esto hubo un malentendido y entonces el comprador todo el tiempo pensó que ese inquilino se iba a salir y el y el vendedor no se le ocurrió que tenía que seleccionar eso en el contrato y entonces el vendedor quedó con con una responsabilidad grandísima porque tiene que entregar posesión de la propiedad y si tiene un inquilino dentro de la propiedad guess what nunca va a poder entregar la posesión nunca va a poder entregar las llaves porque tiene un inquilino ahí ok entonces esto es muy importante ya sea que ustedes estén en ambos lados y sepan que hay un inquilino que va a quedar en la propiedad ok también es también es igual de importante si saben que hay un inquilino ahí y y el vendedor le está diciendo no el inquilino se va a ir antes del cierre ah bueno entonces asegúrense de que no le seleccionaron este párrafo porque también he estado en situaciones donde el vendedor le seleccionó ese párrafo le dijo que el inquilino se iba a salir en el cierre y resulta que no se salió porque le quedaban dos meses de contrato y el vendedor no pudo negociar nada con el inquilino ok entonces es muy importante que eso esté seleccionado ahora el contrato nuevo nos trae eh un un término que nunca se había utilizado anteriormente en el contrato que es eh occupancy agreements eh seasonal rentals y short term vacation rentals ok esto es gracias a airbnb y vrbo ok eh gente que están alquilando las propiedades por por unos días y puede que tengan reservas a futuro y ahorita tienen que hacerle todo este disclosures a los compradores ok el la nueva definición expande la obligación del vendedor hacerle el disclosure de todos los eh los arrangements de ocupación que haya eh que existan y que y que vayan y que tengan reservas para un futuro ok la versión anterior únicamente cubría eh el el tener que hacerle el disclosure a leases leases es un año un año eh eh seis meses a un año ok que la que haya gente ahí que hayan inquilinos ahí ok en el bajo el contrato anterior siempre tenías que hacerle la notificación pero ahora se expandió el nuevo contrato y si tiene reservas a futuro o si lo tiene en airbnb o lo tiene vrbo eh tienen que hacerle ese disclosure al 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 comprador el el nuevo contrato obviamente también excluye dentro de esto eh cuando ustedes lo lean eh excluye la necesidad de obtener tenant stop letters para gente que va a estar allí en la propiedad por dos días tres días cuatro días gente que son sí o no porque obviamente se sobreentiende de que no 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 tienen que dar un tenant stop eh eh únicamente lo tienen que dar gente que tienen eh leases leases largos y que tienen ahí obviamente si su comprador está comprando la propiedad con un inquilino ahí queremos que ese tenant nos haga el disclosure de todos los términos de ese de ese agreement que tiene ese tenant con el dueño de la propiedad es ese disclosure se llama el tenant stop letter y yo estoy seguro de que ustedes no no quieren cerrar jamás sin tener un tenant stop firmado tanto por el inquilino como por el vendedor ok es muy importante Gio no sé si tú quieres añadir algo así que también con el tema con el tema de Airbnb que si estamos poniendo contrato sobre una propiedad que sabemos o que sospechamos que está siendo rentada para Airbnb es usar el addendum que sacaron el DVPR que ya está también pues está montado y ese addendum es bien interesante y bien sencillo de utilizar para que en especial protegeran a nuestro comprador de que si después de estar bajo contrato el dueño decide tomar una nueva reserva haya un disclaimer de eso para que no vaya a afectar la posesión de la propiedad a la hora del cierre o no se vayan a perder dineros que no nos vayan a entregar o cosas así entonces hay que utilizar el el addendum que está ya disponible exactamente muy 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 importante muy importante esto nuevamente vemos a la asociación de realtors trabajando para incorporar cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria en nuestra vida de realtors de lenders de title companies pero además también la vida moderna ahorita ya no hay hoteles sino VRBOs Airbnb entonces por lo tanto vemos cómo están incorporando todo este todos estos temas al contrato nuevo excelente fenomenal y gracias por añadir eso yo claro que sí bueno entonces ahora sí vamos a lo que vinimos como digo yo vamos a hablar de lo que de lo que es la financiación para comenzar lo que ven en pantalla lo que ven tachado en pantalla era era lo que anteriormente era la línea 8A la línea 8A es la línea es la línea 88 dentro del dentro del contrato nuevo era donde se seleccionaba que la transacción era all cash ok era una transacción de contado que no estaba sujeta a financiación ok tenía fíjense todo lo que todo lo que tenía hablaba de que no estaba sujeto a CFPB requirements etcétera etcétera todo ese todo ese lenguaje no era necesario porque cuando la propiedad cuando la transacción no tiene financiación no está sujeta realmente a requisitos del CFPB por lo tanto consideraron que todo eso era estaba estaba de más en el contrato y ahorita las transacciones de cash no pueden ser más simples porque es imposible ahorita lo único que quedó es this is a cash transaction with no financing contingency ok es extremadamente simple ya no tenemos otro lenguaje que pueda confundir o que pueda parecer de que de que hay de que hay otros requisitos aún cuando sea cash ya no hay nada ok obviamente si es si es una transacción cash no se va a gozar de ningún privilegio de cuando 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 hay contingencias de financiación de las cuales vamos a hablar en la a partir de la siguiente diapositiva ok esta esta línea cambió pero mucho mejor para nosotros porque simplificaron el lenguaje de cuando es cash ok bueno tenemos aquí la contingencia de financiación el cambio más importante y lo que voy a decir una y otra vez es lo siguiente anteriormente el loan consistía de el underwriting approval del cliente ok esa persona iba a aplicar para un préstamo iba a entregar los papeles el banco le iba a verificar su historial de crédito su historial de empleo sus activos su crédito etcétera etcétera toda esta vida y la otra ok para qué para obtener una aprobación del crédito que el contrato en versiones anteriores lo llamaban loan commitment luego lo cambiaron para loan approval ahorita la definición del loan approval la expandieron pero anteriormente el loan approval era únicamente la aprobación del crédito de ese cliente ok ajeno a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el cliente es decir puede una de las cosas es que el appraisal podía venir por debajo y entonces causaba de que se denegara ese préstamo cosas que tengan que ver con la con la propiedad que es un condo questionnaire que el banco no aprobó el condominio etcétera etcétera pero anteriormente el loan approval únicamente se concentraba en la aprobación del cliente ok ahorita cuando habla del loan approval period ok el loan approval period dentro del nuevo contrato son dos cosas es la aprobación del cliente en su carácter individual y la la el satisfactory appraisal o sea la la tasación de la propiedad que ya fue ya fue hecha ok ahorita están atando estas dos cosas a la misma contingencia al mismo periodo el loan approval period consiste de dos cosas que es el borrower's underwriting approval y el satisfactory appraisal ok entonces esto ustedes lo van a ver que yo lo voy a repetir en las siguientes diapositivas over and over again porque si hay algo que quiero que ustedes entiendan es que dentro del periodo de financiación ahora se tiene también que completar la tasación y debe ser satisfactoria para el banco ok para ilustrar esto lo vemos en el párrafo 8b en la línea 89 aquí es donde vemos la nueva cláusula de financiación y ustedes como pueden ver ahora el loan approval consiste de dos responsabilidades que es el el underwriting approval of the loan y el value y que y que la tasación es satisfactory to the lender o sea es 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 aceptable para el banco ambas tienen que ocurrir dentro del approval period ok este cambio fue hecho más que todo para agilizar un poquito la recepción de o el que ese appraisal sea revisado por el banco sea no solamente recibido pero también el reporte sea revisado ok muchas veces tenemos reportes donde la tasación llegó llegó al precio que es pero está condicionada a alguna reparación o que tiene encontraron termitas o que no tenía una nevera etcétera etcétera hay hay distintos tipos de condiciones dependiendo del tipo de tasación y del tipo de reporte que se haga ok entonces esto lo que quería mostrarles es que el loan approval period ahora no solamente consiste en número uno el buyer obtaining approval of a conventional or mortgage loan for the purchase of the property pero también aquí ustedes ven el veneno en rojo todo esto es nuevo dentro del contrato dice y lo quiero leer con ustedes para que ustedes lo entiendan dice que no solamente el loan approval se tiene que obtener pero también buyers mortgage broker or lender having received an appraisal or alternative valuation of the property satisfactory to the lender if either is required by lender prior to closing which is sufficient to meet the terms required for lender to issue provide financing for buyer and proceed to closing ok básicamente lo que está diciendo es que no solamente el lender reciba la tasación y que esté al precio sino que esté dentro de los términos que ellos van a aceptar para poderle otorgar esa financiación al client yo sé que yo sé que se lo he dicho muchas veces a la gente de Fortex Realty pero lo voy a volver a repetir y para los que de pronto están nuevos miren la responsabilidad de entregar la el loan approval letter de la forma correcta recae sobre nosotros como realtor no recae sobre el loan officer de hecho los loan officers no van a yo soy loan officer y si yo lo miro como desde el punto de vista del loan officer no tiene sentido para mí esto ni me afecta en nada a mí como loan officer pero a mí como realtor me afecta y a mi cliente lo afecta tremendamente cuando ustedes estén con un comprador asegúrense de que el loan officer lea el appraisal cuando el appraisal llegue y que en la parte de abajo de la página 3 o 4 no esté el valor de la propiedad sujeto a algo sino que esté libre de cualquier problema y que el avalúo si esté ya en manos del banco para que no vaya a ver esa contingencia todavía en el loan approval pero mi gente asuman la responsabilidad porque aquí es donde más realtors pierden dinero y sufren demandas en este parágrafo de financiamiento porque dejamos vencer el periodo de aprobación de la carta de aprobación porque se nos se nos olvida como es algo que pasa normalmente los 20 días 25 días o en fin se nos olvida y muchos problemas vienen de este parágrafo es así importante así es así es muy 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 importante y ahorita en las siguientes diapositivas también vamos a hablar de qué sucede si no si si el comprador o sea ustedes como realtors pues ustedes representan al comprador como está diciendo Giovanni se quedan callados ok y no ni dicen que los aprobaron ni dicen que los denegaron ok importantísimo para que sepan qué puede pasar en esa instancia ok estos cambios es un cambio significativo ninguna versión del contrato anteriormente había incluido esta esta responsabilidad o este o esta tarea dentro del periodo de financiación dentro del loan approval period es primera vez que lo vemos que lo hemos incluido añadido al loan approval period y tiene todo el sentido del mundo pero es importante que lo sepan ok que no que no vaya a ser de que ustedes crean de que entregaron un loan approval pero si entregan bueno lo siguiente que quería decirles con esto es que si ustedes entregan un loan approval el 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 loan approval nunca va nunca va a ser válido hasta hasta que el se se hayan cumplido las dos las dos condiciones que hablamos en la diapositiva anterior ok ahora el loan approval consiste del underwriting approval y del satisfactory valuation ok lo otro interesante dentro dentro de los cambios que se hicieron es que se añadió la palabra alternative valuation ok no solamente no solamente se va a utilizar el reporte del appraisal ok como estamos acostumbrados a recibirlo o los lenders están acostumbrados a recibirlo sino que pueden haber el banco puede optar por tener métodos alternos para la tasación de la propiedad para verificar el valor de la propiedad los bancos hay algunos bancos que ahora tienen métodos automáticos automatizados que no requieren de un reporte de appraisal ok hay algunos bancos que no requieren una tasación ok entonces hay distintos distintos métodos de tasación que ahora el contrato está definiendo que existen anteriormente lo único que decía era appraisal ahorita dice alternative valuation ok entonces tenemos esa posibilidad de que el banco opte por tener una opción a la tasación tradicional que es el appraisal report no me recuerdo el número de la forma tú te recuerdas el número de la forma Gio no no me acuerdo del appraisal report 10 something pero bueno es el ese es el loan appraisal report lo que quiere decir y es lo último que tienen en la pantalla de que un loan approval escuchen un loan approval que esté condicionado a un satisfactory a un appraisal ya no es válido ok entonces normalmente nosotros o los lenders o los buyers reciben los borrowers aplican a un préstamo ok en una en una cantidad de días tres cuatro cinco diez días reciben de regreso de parte del banco que un conditional loan approval un loan approval con condiciones ok señor daniel manzano lo estamos aprobando dentro a este a este a esta tasa está 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 por tanto tiempo de siempre y cuando se cumplan este estas condiciones verificación de empleo verificación de de ingresos verificación de impuestos verificación de activos proveeme los bank statements etcétera etcétera adicionalmente hay unas hay 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 unas condiciones que no tienen que ver con la persona sino con el colateral con la propiedad clear title seguros que la propiedad sea asegurable y obviamente tenemos el appraisal ok entonces todos los conditional loan approvals casi todos van a tener que se reciba un appraisal entonces lo que quiero decirles con esto es que si ustedes entregan un loan approval que tenga un appraisal como condición ya saben que eso no es válido porque en dentro del nuevo lenguaje eso no se puede utilizar porque tú no puedes tener el appraisal abierto después del loan approval contingency ok muy importante Gio no sé si quieres añadir algo aquí no yo creo que fuimos muy enfáticos en este tema y en este punto que es tal vez uno de los puntos más neurálgicos de todos los cambios que han habido en ese contrato y si antes era un una piedra en el zapato para muchos realtor que de pronto no tomaba nota de esto ahora sí que lo va a hacer entonces la cláusula del financiamiento es o sea métansela en su mente y en su corazón para que la tengan siempre presente así es así es bueno entonces lo otro otro de los cambios no sé si ustedes lo sabían pero el contrato el contrato anterior está ¿quiénes son las partes del contrato? comprador y vendedor son las únicas dos partes del contrato dentro del lenguaje de o dentro de la contingencia de financiación siempre ha existido una cláusula bueno siempre no a partir del cambio del cambio anterior no de este sino del cambio anterior o sea ya lo tenemos por varios años existía donde el comprador autorizaba a que el vendedor recibiese información del crédito ¿ok? de parte del de parte del comprador entonces no sé si ustedes estuvieron porque yo sé he estado involucrados en discusiones donde donde he estado yo en el medio pero no he estado directamente no he sido el centro de discusión pero he estado mirando las discusiones donde el comprador se niega a o el lender o el o el realtor se niega a darle información al vendedor cuando el vendedor está solicitando información del préstamo ok el el contrato actual bueno el contrato viejo porque el contrato actual es el nuevo el contrato viejo tenía una autorización donde el comprador le daba esa autorización al vendedor o sea el vendedor podía llamar al banco y pedir información de parte de su de su comprador para saber por dónde estaba el préstamo para saber si se habían cumplido si se estaban cumpliendo las condiciones ok muchos compradores no lo sabían muchos realtors no lo sabían eh aún cuando estaba esa autorización el eh no estaba claro en qué momento no estaba claro cuando el comprador tenía que darle esa información ni estaba claro eh cuando el vendedor la recibía sino sencillamente lo que había era una autorización ahorita definieron y el vendedor tiene que tiene que específicamente solicitar esta información por escrito ok anteriormente no se sabía cuándo el comprador tenía que darlo o cuándo el vendedor tenía que recibirlo entonces ahorita se puso una cláusula donde dice que si el vendedor la quiere el vendedor debe solicitarla por escrito entonces aquí dice en la línea 106 lo pueden ver buyer show upon written request entonces entre keep seller and broker fully informed about the status of buyer's mortgage loan application loan processing and appraisal and loan approval including any property related conditions of the loan approval y aquí dice buyer authorizes buyer's mortgage broker lender and closing agent to disclose status and progress and release preliminary and finally executed closing disclosures and settlement settlement statements as appropriate and allowed to seller and broker ok entonces específicamente le estamos dando esa autorización al comprador y al broker del comprador a pedir esa información ok anteriormente no existía la versión anterior no requería no requería al vendedor solicitarla entonces estaba un poquito ambiguo porque el vendedor podría decir bueno señor comprador usted estaba supuesto a entregarme esta información pero el contrato no lo definía ahora únicamente el comprador está supuesto a entregar esta información siempre y cuando o únicamente cuando el vendedor lo solicite ok entonces es muy importante que sepan que esa cláusula existe y que si se encuentran algún realtor que les dice que no les quiere compartir esa información ustedes puedan con toda la propiedad y toda la autoridad del mundo sacar el contrato y la línea 106 donde los autorizan a ustedes a recibir esta información ok no sé si alguno ha estado en esta situación pero si han estado sepan que ustedes tienen ese documento en el contrato que los valida y que les da esa autorización para recibir esta información y Dani también es importante entender una cosa que si yo soy el listing agent y el buyer agent me está pidiendo una extensión por por el cierre me está pidiendo una extensión del loan approval period del loan approval letter o algo yo como listing agent experimentado yo como listing agent queriendo proteger los intereses de mi cliente que es el vendedor yo voy a solicitarle a el loan officer un historial de ese préstamo y si yo me doy cuenta que el comprador no hizo la aplicación a tiempo pues tengo argumentos para no para no recomendarle a mi al vendedor que firme una extensión y puedo poner en riesgo el depósito del 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 comprador entonces nosotros como realtor representando al comprador tenemos que asegurarnos de que por ejemplo en la línea 97 del contrato donde dice que buyers shall make application for financing within tantos días si ponemos 3, 4, 5 días 6 días lo que sea que coloquemos ahí tenemos que asegurarnos que nuestro cliente el comprador haga la aplicación del préstamo dentro de ese periodo de tiempo porque ese es el primer default del contrato por la parte de financiamiento entonces vuelve y juega esta cláusula es supremamente importante y a partir de ahora aquellos realtors conocedores del contrato y que entienden esta cláusula van a poder y nos van a exigir a nosotros que si estamos como compradores nos van a poder exigir mucho más fácil y poner en riesgo mucho más fácil el escro de los compradores así es así es Gio y para para añadir lo que tú dijiste que lo hablamos en la presentación pasada que me parece importante mencionarlo he estado involucrado en muchas reclamaciones de depósito tanto de comprador como vendedor y créanme que lo primero lo primero que hace un abogado de un vendedor cuando quiere cuando quiere congelar el depósito es que pedir la fecha donde o pedir una copia de la aplicación de crédito porque por ahí es donde más cogen a los compradores el contrato estándar dice que el comprador debe hacer la aplicación de 5 días después de la fecha efectiva y hay veces que no lo hacen 5 días sino 6 días 7 días 8 días después de la fecha efectiva y tienen todo bien pero cuando cuando hay una discusión lo primero que sacan a colación es déjame ver la aplicación cuando aplicaste para el crédito y si aplicaste tarde estás en default y estás en un early default porque es within 5 days normalmente dentro del contrato es importantísimo saberlo en ambos lados porque si estás en el lado del vendedor sabes por dónde coger al comprador pero si estás del lado del comprador sabes por dónde evitar que te agarren un default así que es muy importante mucho 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 pero es de verdad mi gente pongan la atención a esto porque los compradores no tienen por qué entender la importancia de llenar la aplicación del préstamo a tiempo ellos no son realtors nosotros sí es nuestra obligación poderles explicar y ayudarles a entender a ellos la importancia de no solamente llenar la aplicación dentro del periodo que pusimos en el contrato sino que hacer el due diligence y proveerle al loan officer la documentación en un periodo de tiempo correcto porque si algo sucede todo eso va a ser revisado y va a ser muy difícil proteger el escrow y va a ser responsabilidad de nosotros si el comprador dice es que a mí mi realtor nunca me explicó la importancia de esto a quién va el juez a quién va a proteger al comprador porque el comprador no es el profesional nosotros sí entonces esto este contrato está diseñado para nosotros ser los responsables de lo que estamos presentando por favor así es así es perfecto excelente bueno con esto vamos al siguiente cambio ok eh eh quiero esta es una un diagrama que yo que yo les preparé donde donde compara cuando debe entregarse ese loan approval ok anteriormente la definición era promptly upon receipt ok eh quiere decir de que si ustedes recibían el loan approval en en diez días entonces tenía tenía que entregárselo promptly diligently eso que eso no hay no hay una fecha no hay una fecha límite pero se sobreentiende que within a day or two ok eh eh ahorita la 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 nueva el nuevo lenguaje es que ese loan approval debe ser entregado antes de que se le antes de que se le expire el loan approval period ok entonces si tenemos treinta días si ustedes lo recibieron a los diez días ustedes no tienen que entregarle ese loan approval al seller o al listing agent el día once o el día doce ustedes pueden esperar hasta el día treinta o el día veintinueve y entregar ese loan approval esto es muy esto es muy interesante porque eh bueno aquí eh aquí lo que quería era mostrarles eh exactamente dónde fue dónde fue el cambio en la línea ciento once lo pueden ver párrafo ocho b tres y en pantalla pueden ver lo que se tachó eh anteriormente decía upon buyer obtaining loan approval buyer shall promptly deliver written notice of such approval to the seller ahorita eso completamente se tachó y lo cambiaron de que el el if within the loan approval period buyer obtains loan approval buyer shall notify same eh seller of same in writing prior to the expiration or of the loan approval period ok entonces ahí tenemos ahí tenemos eh una definición un poco más clara de cuándo cuándo se debe entregar ok anteriormente nuevamente si para darles un ejemplo si tenemos una contingencia de financiación a 30 días y el loan approval lo recibimos dentro de 10 días porque los bancos están trabajando mucho más rápido ahorita con los con los conditional loan approvals eh dentro del contrato anterior estamos estamos obligados a entregarle ese loan approval eh de inmediato cuando lo recibíamos de parte del lender ok ahorita nosotros podemos nos da la la capacidad de de recibir ese loan approval revisarlo analizarlo hablarlo con con todas las partes para determinar si ya queremos notificarle al vendedor de que obtuvimos ese loan approval ok eh esto se los se los quiero decir porque específicamente eh anteriormente el el comprador eh una vez el comprador recibía el loan approval y lo entregaba al seller el comprador estaba estaba diciéndole al seller señor seller eh ya yo cumplí con eh mi loan approval ok independientemente de que ese loan approval tuviese condiciones que todavía había que cumplir ok eh muchas veces y vi muchos depósitos congelados porque el 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 comprador a través del realtor o a través del comprador le entregó ese loan approval o sea lo notificó al seller de que el loan approval había sido obtenido y se los se los se le envió la notificación al seller ok pero dentro de ese loan approval que pasa que siempre hay condiciones que el comprador debe cumplir entonces el dentro de la definición anterior el al tú entregarse el loan approval aun cuando tuviese condiciones eh potencialmente estaríamos poniendo a ese comprador en riesgo de perder su depósito si alguna de esas condiciones no se cumplía ok entonces se dieron cuenta de que eh así estaba redactado el contrato y ahorita hicieron unos cambios y entonces permiten de que eh lo que dice es si el comprador no puede no puede eh cumplir alguno de los términos del loan approval él todavía puede cancelar ok independientemente si ustedes recibieron un conditional loan approval y lo compartieron con el vendedor de buena fe ok a los 10 días a los 15 días que lo pueden hacer ok lo pueden hacer anteriormente yo les hubiese dicho no lo hagan ¿por qué? porque eh borran la contingencia de financiación ahorita lo pueden hacer pueden compartir ese loan approval si lo quieren compartir no es necesario que lo compartan pero si lo quieren compartir lo pueden hacer y el día 29 decirle al vendedor señor vendedor I'm sorry no pudimos cumplir los términos de ese loan approval por lo tanto le tengo que pasar la cancelación ok eso anteriormente eh potencialmente estábamos poniendo el dinero de nuestro cliente en riesgo por eso eh algunas veces ustedes veían o o alguno de los realtors no les gustaba entregar loan approvals hasta que no tuviese eh los 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 borrower related conditions completamente satisfechos completamente borrados de ese conditional loan approval así que eh esto es esto es un lenguaje el concepto no es nuevo pero es un lenguaje que anteriormente estaba un poquito confuso eh ahorita está muy claro de que el comprador si no puede cumplir cualquier término de ese loan approval todavía se puede salir siempre y cuando el caveat aquí es siempre y cuando esa notificación sea dicha dentro del periodo de contingencia de financiación eh Gio tú quieres añadir algo aquí o no 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 yo pienso que estamos que estamos bien aquí perfecto eh creo que Melba tiene una pregunta si le acabé de escribir que la que me la posté levantó la manito pero Melba escríbeme la escríbeme la pregunta para poderse la presentar a Dani por favor listo perfecto por eh por lo pronto eh tenemos eh lo que quería era leerles leerles eso para que quede un poco claro dice if buyer is unable to obtain loan approval within the loan approval period ok si el esto quiere decir si el comprador no puede obtener un loan approval dentro del periodo de financiación o y esto es lo 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 que le añadieron o eh no puede satisfacer los términos de ese loan approval después de de haber actuado de buena fe y y y haber sido diligente entonces el comprador puede terminar el contrato entregándole la notificación determinación al vendedor siempre y cuando nuevamente sea antes de que se expire el periodo de aprobación ok muy importante está súper claro y y creo que es uno de los cambios eh más underestimated eh eh porque he estado en varias presentaciones y no se han enfatizado tanto en esto pues en la práctica sí he visto que han habido muchas muchos muchas muchas discusiones en cuanto a la a la entrega de ese loan approval ok ahora está muy claro sí eh perdóname eh Dani Melva dice que para para el banco el el loan approval es cuando el préstamo está clear para estar listo para cerrar es cuando realmente se considera aprobado pero pero el loan approval que que sea del cual se habla en el contrato es 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 cuando el loan approval igual llega con condiciones pendientes que tienen que ser eh finiquitadas por parte de el banco solo que estas condiciones dentro de las condiciones pendientes no puede haber eh material eh de cosas materiales de la propiedad o sea el 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 avalúo el avalúo no puede ser una de las condiciones pendientes una de las condiciones pendientes puede ser verificación final de empleo o verificación final de de taxes o verificación final de depósitos o el que el título esté esté bien o otras cosas pero lo importante es entender que para nosotros como realtors la carta de aprobación no puede tener todavía la condición pendiente del avalúo exactamente y y obviamente ustedes la carta de aprobación siempre debe siempre deben revisarla si si hay alguna condición que no entienden por favor me pueden llamar o pueden hablar con Giovanni que es un experto en el en la parte de préstamos también eh verificar de que no haya una condición extraña que incumba al 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 comprador ok que no no que sea ajeno al comprador sino que sea sea específicamente para para el comprador verificación de que de que el cliente tenga el dinero que dice que tiene en su cuenta de banco por ejemplo eso 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 no debería estar ahí bajo ninguna circunstancia porque si 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 tiene un problema si él no tiene la cuenta no tiene el dinero en en su cuenta personal en su cuenta particular sino que la tiene en otro en otra cuenta que no está sourced que no está cleared entonces es un problema para el préstamo es un problema para el banco y tú no quieres tú no quieres exponer a tu cliente a que a que pueda perder el depósito por eso ahora el loan aprobó puede tener otro tipo de condiciones y la mayoría de las veces las tiene como estaba diciendo Giovanni pero son condiciones ajenas al cliente son condiciones que que dependen es de la propiedad del colateral no dependen de la persona que está pidiendo el dinero prestado eso es lo que tenemos que enfocarnos ok a excepción como dijo Giovanni de la tasación el el resto el resto de cosas si puede si pueden estar ahí condiciones de título condiciones de seguro property related conditions condo questionnaire ese tipo de cosas que tengan que ver con la propiedad a excepción de la tasación podrían estar en ese loan approval pregunten aquí que si el buyer no obtiene el loan approval que si el down payment se vería comprometido al comprador tener que terminar el contrato siempre y cuando se siempre y cuando se le notifique al vendedor dentro del periodo de aprobación de que el comprador no pudo obtener la financiación el 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 comprador no va a tener su depósito comprometido y eso lo vemos eso lo vemos aquí abajo en en rojo que dice obviamente si el comprador no está en default por algún otro término del contrato y ahí es donde viene lo de la lo de la aplicación de crédito etcétera ok el comprador va a recibir su depósito de regreso sin ningún problema nuevamente el caveat aquí es siempre y cuando se se entregue esa denegación o se le notifique al vendedor de esa denegación dentro del periodo de aprobación si tienes 30 días para hacerlo y se lo notificaste el día 35 ahí pusiste el dinero en riesgo ok entonces es muy importante eso también te preguntan aquí qué pasa si el día límite para mi loan commitment que no ya no se llama loan commitment se llama loan approval pero el día límite para mi loan approval lo recibo recibo el loan approval con condiciones que no puedo satisfacer puedo ese mismo día pedir una carta de negación de préstamo puedes puedes pedir tú no necesariamente puedes pedir una denegación de crédito sino que puedes notificarle al vendedor señor vendedor no obtuve mi loan approval porque tú no obtuviste el loan approval que tú estabas esperando ok pero si son condiciones que tú estás dudoso si vas a poder cumplir o no mi respuesta es que lo más sano es que soliciten una extensión a ese loan approval period ok solicita 10 días de extensión muchas veces por la primera extensión el vendedor nunca nunca tiene problema recuerda que la clave siempre es el disclosure ok la comunicación abre la comunicación con el listing agent déjale saber señor listing agent recibí la aprobación hoy pero necesito 5 días más para ver si las puedo cumplir y no debería haber ninguna ninguna razón por la cual te la denieguen y si te la deniegan es preferible que te la denieguen ahí donde no te van a donde no vas a poner el depósito en riesgo de quedarte callado y asumir que ese loan approval cedió y poner el depósito en riesgo ok perfecto muchas gracias Daniel ok perfecto bueno esta diapositiva me encanta ok qué pasa si el comprador se queda callado ok obviamente nosotros como representando a los compradores o el comprador tiene dos opciones dentro de su periodo de aprobación es o que lo aprueben o que no lo aprueben sencillo pero si el comprador se queda callado dentro de ese periodo de aprobación anteriormente y esto es un cambio muy muy importante que quiero que entienda anteriormente si el comprador se quedaba callado no decía que lo aprobaron o no decía que lo denegaron el contrato presumía que el comprador había obtenido su aprobación de crédito o sea cumplió y recibió su loan approval ok y este cambio es grande ok porque ahorita dentro de los nuevos términos del contrato es si el comprador se queda callado ya no se sobreentiende que él obtuvo su aprobación de crédito sino que convertiste la transacción en un all cash transaction o sea es una cosa bien grande que necesito que todos lo entiendan porque qué pasa si y específicamente ok el contrato dice de que si el comprador se queda callado la la opción 8B ya no está seleccionada sino se presume que el comprador está está eligiendo que eso no se tache sino que se tache la opción 8A que es la que dice que va a ser all cash ok esto es muy importante porque si queremos si tenemos una transacción financiada nosotros queremos siempre de que el comprador disfrute de los beneficios de tener una transacción financiada o sea que el comprador tenga tenga la oportunidad de verificar el colateral de verificar de que de que el condominio está aprobado etcétera etcétera ok no dejemos que nuestra transacción se convierta en cash porque es un problema Gio tú quieres añadir algo con esto bueno quiero preguntarte están preguntando aquí que podemos hacer para y eso obviamente esa pregunta no es no es para ti pero tú puedes desde tu punto de vista ayudarnos qué podemos hacer para acelerar el paso con el lender si el lender no contesta las llamadas ni los mensajes cómo se puede hacer alguna alegación de negligencia por falta de comunicación del lender cuál es su opinión Dani eso desafortunadamente vas a tener vas a tener casos casos así loan originators que no son muy comunicativos pero por lo general tienen equipo detrás tratar de comunicarse con algún con algún procesador tratar de tratar de involucrar al cliente en sí involucra al cliente decirle señor comprador yo yo lo estoy representando y yo quiero que usted cumpla sus términos dentro del contrato para eso necesitamos que este señor nos conteste que esta señora nos conteste decirle al decirle al comprador que vaya hasta la oficina se presente en la oficina pero definitivamente hay que hay siempre hay que abrir esa comunicación tratar de llamar a otra gente en la oficina siempre casi siempre hay un procesador de crédito el loan originator casi nunca trabaja solo siempre tiene un equipo de processing siempre tiene un equipo de underwriting tratar de hablar con esa gente y pedir un poquito de información pero si tienes al loan originator que se queda que se queda no muy comunicativo tratar de hablar con otra gente dentro de su equipo y por lo general tienes 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 success tratando de hablar con otra gente no sé si Gio si tú si tú tienes alguna otra de lo que dijiste hago mucho eco de involucrar al cliente mismo nosotros como realtors muchas veces queremos asumir un montón de responsabilidades que no necesariamente nos competen a nosotros y creemos que por por hacer el trabajo que le toca hacer al cliente como tal le estamos haciendo un buen servicio y mentiras que no porque muchas veces los clientes se sienten como que como que no sabe lo que está pasando con nada y termina cuando algo sale mal le echan la culpa a uno porque realmente no sabían lo que estaba pasando entonces involucrar al cliente para que el cliente mismo esté llamando al lender o al supervisor del lender o como decía Dani al procesador va a ser mucho más fácil porque ese lender va a tener más presión de ambas partes de ti como realtor y del cliente mismo o o lo mejor que pueden hacer si su lender no les contesta llámenme a mí o a alguien del equipo de Hamilton así mismo es así mismo es pues esa es la mejor opción Gio ya que la preguntas Lina tienes una estás aplaudiendo está aplaudiendo el comentario atenta eso excelente bueno y lo que les estaba diciendo aquí lo pueden ver lo pueden ver en la pantalla y se los voy a leer nuevamente el silent buyer significa que convertiste tu transacción en cash tú nunca quieres que eso pase siempre quieres poder disfrutar de los beneficios de tener una transacción financiada y aquí está muy claro muy muy claro más claro no canta un gallo como decimos dice if buyer fails to deliver time to deliver any written notice provided for in paragraph 8b or for above to seller prior to the expiration of the loan approval period y esto es esto es todo lo añadieron dice then buyer shall proceed forward with this contract as though paragraph 8b above had been checked as of the effective date ok esto quiere quiere decir de que estamos potencialmente convirtiendo la transacción en cash ok y eso quiere decir de que no no tenemos contingencia de 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 property related conditions no tenemos contingencia de financiación whatsoever no queremos poner al cliente en esa situación punto en términos en términos latinos en términos en español si yo no entrego la carta de aprobación dentro del periodo de de aprobación a partir de ese día la transacción se convierte en efectivo y el comprador o cierra o pierde el escrow básicamente se reduce a eso a su mínima expresión si no entrego la carta rendí mis mis derechos de poderme salir del contrato de financiamiento no tengo ninguna contingencia de financiamiento y a partir de ese día o cierro la transacción bajo cualquier medio harmony loan voy robo el banco voy y saco el dinero de la herencia o lo que sea pero que o cierro o pierdo el dinero de escrow y si esa carta no se entregó porque yo como realtor no fui diligente en mi responsabilidad de realtor ese comprador no se va a quedar quieto y va si él va si él o ellos van a perder el escrow ellos me lo van a cobrar a mí y yo voy a tener que pagarlo porque cuando vayan al DVPR el DVPR me va a obligar a mí a pagarlo y si yo no tengo con qué pagar el escrow el DVPR lo paga por el seguro pero mientras que yo le debo plata al DVPR mi licencia está suspendida entonces si no estoy ganando suficiente dinero para pagar un escrow de esos con mi licencia activa cómo lo voy a ganar con mi licencia suspendida mi gente pónganle mucha atención a estas a estos cambios por favor y al y al y al a lo del approval letter es muy importante es crucial así es así es bueno perdón can 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 the buyer walk out after the loan approval period ok puede nosotros tenemos y puede puede existir la situación donde nosotros tenemos un contrato a 30 días es la aprobación el día 25 se le entregó la aprobación de crédito el cierre por decirle es a 45 días y el día 40 el lender te dice oye no aprobamos no pudimos aprobar el 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 condominio o o puede que no pudiste obtener seguro de la propiedad porque tiene un leak en el techo etcétera etcétera ok cosas que pasan después del loan approval period ok anteriormente teníamos tres opciones para poder cancelar después de que el comprador hubiese entregado el celo no aprobo la número uno es el seller default si el comprador se niega a venir a firmar después de que el comprador obtuvo todo obtuvo obtuvo financiación está listo para entregar su dinero para entregar para 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 entrar en el préstamo y el comprador y el vendedor no se presenta en el cierre el comprador pues lo más lo más obvio es que va a recibir su depósito de regreso ok además de eso teníamos dos 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 situaciones más en el contrato anterior donde si por alguna alguna condición de la propiedad el banco no pudiese otorgar el crédito ok una condición de la propiedad es termitas leak en el techo no pudo obtener seguro el condo el el condominio no tenía suficientes reservas etcétera etcétera ok y dentro del contrato anterior teníamos una tercera opción que era si el appraisal vino por debajo del precio entonces antes si nosotros dábamos el loan approval dentro de nuestros 30 días pero el appraisal lo hacían en el día 40 o lo hacían en el día 44 y no llegaba al precio o no era satisfactory para no era no era aceptable para el banco el cliente todavía podía cancelar ok ahora lo que quiero es que entiendan de que esa tercera opción ya no existe ok esa tercera opción fue completamente borrada dentro de dentro del contrato o sea que las únicas dos opciones que quedan es si el para poder cancelar después de que el comprador entregó un loan approval es si el si el vendedor está en default o si alguna de las condiciones de la propiedad no se cumple ok entonces estas son las únicas dos opciones que van a quedar en el contrato y esto es de 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 acuerdo a los cambios nuevos que se han hecho en el contrato y esto lo pueden ver aquí lo tienen ilustrado en la en la línea 126 donde dice donde en pantalla tienen la cláusula anterior y yo le le taché lo que estaban lo que estaban quitando y lo hice para que ustedes específicamente vean las razones por las cuales el comprador puede reclamar su depósito número uno es un seller's default o inability to satisfy other contingencies of the contract o sea que donde el vendedor se niega a vender la propiedad o número dos donde property related conditions of the loan approval have not been met y específicamente excluyendo la tasación del appraisal ok no solamente borraron la tercera opción que era appraisal of the property pero además específicamente excluyeron el appraisal como un como un property related condition ok entonces esto es a términos de que ustedes sepan dónde están los cambios y por qué bajo qué circunstancias el comprador se podría retirar después de haber entregado un conditional loan approval claro y también aclarar que si la persona perdió el trabajo lo cierto obviamente no va a poder calificar entonces no hay ningún problema con eso pero lo importante lo del appraisal es muy muy importante es que no me canso de repetirlo porque muchas veces los loan officers o el banco generaba el el loan approval sin tener todavía el appraisal y no era ningún problema ahora sí lo es ahora sí lo es así mismo es bueno para ya terminar la ilustración del de las contingencias de financiación yo les preparé un gráfico como lo dije la vez pasada yo no yo no soy diseñador gráfico ni nada pero aquí creo que se entiende es interesante para entenderlo tenemos una fecha efectiva y tenemos una fecha de cierre dentro todo esto es el término de nuestro contrato dentro de ese contrato tenemos en algún momento antes de la fecha de cierre y después de la fecha efectiva tenemos un loan approval period si ustedes no seleccionan nada es 30 días pero eso es completamente negociable dentro de ese periodo de aprobación del loan approval period el comprador puede cancelar en cualquier momento en cualquier momento entregándole una notificación al vendedor ok buyer may cancel at any time with written notice to sell ahora si llegamos a este punto del loan approval y no se le entregó ni ni la aprobación ni la denegación o sea el comprador se quedó callado tenemos un silent buyer entonces le dimos la opción miren esto le dimos la opción al vendedor al vendedor a cancelar el contrato ok no solamente no solamente convertimos la transacción en cash si nos quedamos callados sino que le damos la opción al vendedor de darle tres días para sacarnos a nosotros del medio y meter otra oferta que le llegó dentro de este periodo de tiempo si es que le llegó no pero podría pasar de que le llegó una oferta de 30 mil dólares más cara entonces ¿por qué vamos a nosotros a poner a nuestro cliente en una posición donde por quedarnos callados le vamos a dar la opción al vendedor a que cancele el contrato entonces mi gente por favor no se queden callados si se quedan callados dos cosas se convierte en cash y le damos la opción al vendedor a que pueda cancelarnos el contrato imagínense con qué pena vamos con qué cara vamos a ir nosotros donde el comprador a decirle señor comprador el vendedor nos canceló el contrato porque no le dijimos que habíamos obtenido el loan approval period ok entonces nuevamente la importancia de la comunicación dentro de la transacción muy importante muy importante obviamente después del loan approval ya una vez se le entrega el loan approval al al vendedor ya el comprador no podría cancelar por nada al menos de que alguna de las de las condiciones de ese loan approval tengan que ver con la propiedad y no se puedan cumplir excluyendo la tasación muy importante muy importante eh Gio ¿tenemos alguna pregunta o estamos bien? están preguntó alguien si podíamos repetir la parte de de los tres días ok claro sí el eso únicamente aplica cuando el comprador se queda callado ok se queda callado diciendo sin dar notificación alguna de que aprobaron o denegaron el crédito es decir este mismo ejemplo tenemos 30 días para aprobar el crédito y el comprador se queda callado y no dice nada durante esos 30 días el día 31 32 y 33 el vendedor puede puede venir y decirle al comprador señor comprador estoy cancelando tu contrato y aquí tienes tu depósito porque le abrimos le abrimos esa esa posibilidad al vendedor porque nos quedamos callados dentro del periodo de aprobación de crédito entonces lo que quiero decir con eso es no se queden callados y realmente no se deberían quedar callados porque si ustedes no tuvieron una aprobación de crédito tienen que o extender o cancelar ok cierto Gio correcto no nunca 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 se queden callados porque entonces número uno lo abrimos para esto y número dos ponemos podríamos poner potencialmente el depósito de nuestro cliente en riesgo correcto ok importante eso bueno entonces para recapitular la cláusula la cláusula de financiación ok tenemos más importante que el avalúo debe ser hecho durante el periodo de aprobación cuántas veces lo repetí por lo menos 20 veces pero es muy importante que sepan ok el periodo la contingencia de financiación no solamente es que el cliente sea aprobado para un préstamo sino que la tasación sea aceptable para el banco ok las dos cosas tienen que ocurrir recapitulando también no dejen que el loan approval period se les expire en silencio señores no dejen que eso ocurra ok si estamos representando al comprador nosotros estamos velando por los intereses del comprador y el velar tiene que ver mucho en la comunicación que tengamos con la contraparte ok no queremos tener una discusión no queremos tener un interpleading claims no queremos tener nada ok abran la comunicación con el con el listing agent todo el tiempo ok no dejen que el loan approval se vaya se vaya sin o se expire sin que ustedes expresen si fue aprobado o no ok si están del lado del vendedor ok recuerden como lo dijo Giovanni recuerden pedir información hablar con el lender cómo va esto si ustedes reciben una una solicitud para extender ese loan approval period llamen al banco pregúntenle al banco cómo va el crédito qué hace falta para que ustedes se eduquen un poquito más de ese préstamo ustedes lo pueden hacer ustedes tienen la autorización dentro del contrato para hacerlo ok y obviamente lo más importante es que después del del loan approval period después de que ustedes entregan ese loan approval ustedes no van a ya no van a poder cancelar si el avalúo les llega por debajo del precio en el dentro del contrato anterior se estaba acostumbrando mucho a que el loan approval llegaba el cliente estaba completamente aprobado y el appraisal se hacía después de los 30 días o después del loan approval period ok y se cancelaba el préstamo porque no se no se pudieron poner de acuerdo comprador y vendedor entonces ahora esa pelea de appraisal de tasación ya se tiene que tener dentro del periodo de aprobación ya no se puede tener nunca se va a poder tener después porque ya no ya no se puede ya no se puede dentro de los términos del contrato así que con eso recapitulo todo lo que tiene que ver con financiación Gio no sé si tú quieres añadir algo no yo creo que estamos bien Dani hemos sido muy claros y hemos hecho mucho énfasis en esta parte que es la más neurálgica de todos los cambios que han sucedido así que no súper bien Dani perfecto bueno entonces para terminar ya la presentación vamos a hablar de algunos otros cambios que nos afectan ok para que ustedes sepan que existen y que están en el contrato ok párrafo número 7 assignability ok tenemos anteriormente bueno siempre hemos tenido tres casillas para asignar el contrato Dani que pena puedes devolverte puedes devolverte el slide anterior un segundito perfecto si quieren tómenle una foto a este a este slide que resume bastante bien lo que los cambios fotico a este slide todos perfecto un segundito y ya podemos y continuamos perfecto yo de todas formas Gio y Lina yo les mando una copia del pdf para que ustedes si quieren lo circule listo muchas gracias Dani muchas gracias a mi y el ten and a stop letter si señor pero ahora que te mande esto te mando el ten and a stop también claro que si cuenta con eso preguntan aquí el appraisal se tiene que hacer antes del loan approval period si Sandra ese ese la esencia de estos cambios de que el avalúo tiene que estar hecho antes de generar el loan approval letter que se tiene que entregar dentro del loan approval period si es algo que queremos que entiendan hoy es exactamente la respuesta a eso es si se tiene que hacer el appraisal debe hacerse dentro o antes de que se expire ese loan approval period correcto ok bueno Dani continuemos ok seguimos el párrafo 7 tenemos assignability anteriormente teníamos tres tres casillas que siguen estando lo único es que mucha gente no seleccionaba una de las casillas y ahora añadieron de que si no hay ninguna casilla seleccionada entonces el comprador no puede asignar el contrato entonces eso está más eso está súper claro si requiere de la asignación del contrato asegúrense de que seleccionen la casilla que le permite asignar el contrato ok el párrafo 9c esto es muy 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 interesante todos nosotros estamos acostumbrados por años a utilizar la cláusula del Miami-Dade Broward Regional Provision donde el comprador es quien escoge el title company algunos de ustedes que no han trabajado fuera del de los condados de Miami y Broward para que sepan la mayoría del estado de la Florida funciona distinto completamente lo opuesto al condado de Miami y Broward porque el vendedor es quien escoge el title company ok entonces lo que nos ocurre acá en Miami y en Broward es bastante particular en mi opinión es lo mejor porque obviamente hay que velar por los el title company debe velar por los intereses del comprador que es quien está adquiriendo la propiedad entonces anteriormente no teníamos no estaba claro dentro de esta provisión quien escogía el la compañía de título por años hemos estado trabajando y se sobreentendía de que el comprador la escogía porque el comprador pagaba por el title pero ahora está claro ahora está claro de que dentro de esta provisión el buyer tiene 100% la capacidad de escoger el title company ok esto no estaba anteriormente lo añadieron insisto esto es solamente para los condados de Miami-Dade y Broward eso no aplica a los otros condados del estado de la Florida así es así es hay tres opciones y dependiendo del dependiendo del condado customarily se utiliza una de las tres opciones si están inseguros si están poniendo oferta en algún otro condado llámenme que yo tengo una base de datos de cómo se utiliza o qué es lo que tradicionalmente se utiliza en el condado y nuevamente esto es completamente negociable o sea ustedes pueden escoger cualquiera de las tres opciones otros cambios muy importantes es se definió quién paga por los costos para el FIRPTA withholding y el reporting los que trabajamos con extranjeros conocemos lo que es FIRPTA lo que no trabajamos con extranjeros FIRPTA quiere decir Foreign Investment in Real Property Tax Act que es una ley donde está donde cualquier vendedor extranjero debe someterse a ella cuando está vendiendo un bien raíz donde tienen que hacerle una una retención del 10 o el 15% del valor de venta entonces anteriormente eso genera esa retención genera que la compañía de título deba enviar un cheque al IRS y por lo tanto crear generar unas formas que tienen un costo por la preparación de esas formas incluyendo puede incluir de que la compañía de título requiera de que el comprador tenga un tax ID number y la solicitud de ese tax ID number normalmente tiene un costo también entonces ahorita están definiendo muy claramente que todos los costos que estén envueltos por el FIRPTA withholding y el reporting todo lo que tenga que ver con FIRPTA lo va a pagar el vendedor y esto lo están viendo en el párrafo 9 he estado en muchas situaciones donde el contador del vendedor le exige al al comprador que coja un tax ID pero le dice yo no voy a pagar por lo que te cueste sacar el tax ID 150 dólares 200 dólares una cuestión mínima pero ahorita están definiendo quién paga por esto ok por otro lado tenemos también se añadieron a a a una orden que hay en el estado de la en algunos condados en el estado de la Florida que se llama Financial Crime Enforcement Network donde específicamente se está abatiendo el lavado el lavado de dinero por compra de propiedades a nombre de compañías ok entonces ahorita dependiendo y para eso ustedes si quieren me pueden contactar hay unos límites y hay específicamente unos condados en el estado de la Florida que requiere a la compañía de título reportar esas compras a nombre de esas compañías y en ese reporte al gobierno hay que darle el nombre y hay que darle copia de identificaciones de los dueños de las compañías ok no pueden haber shell companies la idea es que el gobierno está detrás de toda esa gente que se está escondiendo para evadir impuestos y para lavar dinero entonces ahorita específicamente el comprador se está sometiendo a que si el closing agent se lo pide debe entregarle toda la información de los beneficial owners de la compañía o sea de los dueños de la compañía incluyendo copia de su identificación y obviamente que el comprador consciente y está consciente de que la compañía de título va a entregarle esa información al gobierno y más particularmente al IRS correcto alguna pregunta referente a esto me pueden contactar bueno para terminar antes de llegar al homeowner association que vamos a hablar únicamente un par de cositas ahí time periods sabemos todos que son computados bajo calendar days correcto estamos estamos de acuerdo calendar days perfecto ahora el caveat es que le añadieron una pequeña cosita diciendo based on where the property is located ok porque al parecer hubo bastantes disputas de que habían vendedores que estaban en Asia y compradores que estaban acá y el vendedor estaba alegando de que ya era el día pero acá todavía no había llegado el día el día efectivo entonces para para evitar eso lo dijeron de que los días calendarios van a ser computados donde está la propiedad y si alguna algún deadline que caiga sábado domingo o National League Holiday o Feriado anteriormente pasaba al día hábil siguiente antes de 5 de la tarde ahora abolieron ese deadline de las 5 de la tarde sigue pasando al siguiente día calendario perdón siguiente día hábil pero ya no tenemos ese deadline de las 5 de la tarde sino 11 y 59 pm así que eso eso es importante vemos fuerza mayor fuerza mayor puse una cantidad de cosas ahí pero básicamente expandieron la fuerza mayor y esto era lo que más lo que más yo veía que iba a pasar que ahora epidemias pandemias government governmental shutdowns y mandates guerras civiles son partes de la fuerza mayor la fuerza mayor es cuestiones que son ajenas a las partes comprador o vendedor que no permiten que ya sea comprador o vendedor pueda cumplir con los periodos de tiempo dentro del contrato ok entonces una de las cosas es la pandemia que no estaba definida ahora la definieron obviamente y esta me encanta que es notice and delivery prohibieron texto whatsapp telegram messages o cualquier otra cualquier otra comunicación a través de a través de celular no va a ser comunicación válida ok lo único la única comunicación oficial es correo fax o correo electrónico son las únicas tres si ustedes tienen a un comprador que quieran darle que le esté dando a ustedes alguna notificación por whatsapp no quiere decir que no puedan hablar pero pueden darle todas las comunicaciones oficiales a la a la contraparte deben deben ocurrir únicamente por estos tres medios ok y sé que eso nos afecta mucho a todos nosotros sobre todo que trabajamos con tanto con whatsapp con los clientes de latinoamérica así que es verdad es verdad tengan eso muy 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 en mente algo algo para añadir aquí o estamos bien no estamos bien este tema es importante de que quede claro de que si cuando yo estoy negociando con un cliente o con un realtor algún término del contrato yo lo puedo me puedo chatear con la con la contraparte pero cuando una decisión se lleve en base a la conversación esa decisión tiene que dar por escrito pero notificada por un correo electrónico por un fax o por un o por correo normal pero no es de que yo por whatsapp no pueda chatear y tratar como de solucionar el problema solo que la decisión final para que sea válida en caso tal de algún problema tiene que haber sido comunicada vía correo electrónico o fax o correo fijo así es así es perfecto bueno chicos y entonces ya para para terminar lo que quiero es mostrarles en pantalla el homeowners association writer es el único writer del que voy a hablar porque me parece interesante de que esto que ven en pantalla nunca había sido introducido al contrato que es la contingencia de que a un comprador lo apruebe una asociación gracias a dios nunca realmente había yo tenido algún problema pero me imagino que la asociación de realtors sí tuvo problema por haber por haber finalmente agregado esto al homeowners association disclosure donde la aprobación de la asociación es o no es requerida ok entonces si es requerida es debe estar seleccionado dentro del nuevo writer y estás trayendo la contingencia al contrato que antes no la tenías ok este homeowners association writer sacó mucho de lo que nosotros utilizamos el condominium writer ok porque vemos también la otra la otra opción que añadieron es dieron las opciones de quién va a pagar o cuándo debe pagar el vendedor cuotas extraordinarias y cuándo las debe pagar el comprador ok eso eso lo definió muy claramente el homeowners association writer no lo vamos a leer pero quiero que sepan de que ya está incluido dentro de ese homeowners association writer que no estaba anteriormente tampoco estaba lo siguiente que le voy a mostrar que es en caso de que haya alguna alguna violación o alguna multa que la asociación le haya puesto al comprador al perdón a la propiedad o al vendedor no estaba la opción o la obligación de que el vendedor tuviese que pagar esas multas ahora lo añadieron al homeowners association writer nuevamente son cosas que son básicas me parecerían a mí básicas pero interesante de que antes de estos cambios nunca habían sido integradas al homeowners association disclosure así que bueno quiero que sepan que ya lo tienen el homeowners association writer que nos afecta mucho hay varias comunidades en el doral que lo requieren de single family homes dispersas por todo el sur de la florida en western también hay varias y que sepan que ya tienen esa cláusula dentro del homeowners association writer que anteriormente no estaba así que bueno ya con esto Gio y Lira terminamos y no sé si queremos abrirlo para cualquier otro set de preguntas que tengan cualquier otro comentario excelente Dani excelente si Lina María Joani espérate dale click en el mute que pena ah ok ya en este momento ya habilitamos Dani tú también puedes quitarle quitarte el micro quitarle lo mute para que puedas podamos escucharte que estaba diciendo que vamos ya todos pueden quitarse el on mute para hacer las preguntas porque estoy seguro que hay preguntas que son más fáciles de hacerlas verbalmente que por escrito mientras tanto que la gente va preparando las preguntas Dani excelente excelente presentación como siempre muy muy asertivo en tus comentarios